Listo. El juego que vamos a jugar se llama transportar el águil. Necesito que formen grupos de cuatro. ¿Ves? Pongan cuatro. ¿Cuánto jugador es? ¿Listo? Muy bien. ¿Cuatro o cinco? Cinco jugadores. ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro o cinco? Ya. Listo. Necesito que seleccionen un águila. ¿Quién va a ser el águila? ¡Que la rey es águila! ¡Aguila! ¡Aguila! Ya, ya, ya. Yo me voy a ser el águila. Ella, ella, la va a ser el águila. Yo voy al alba. ¿Listo? Tienes que agarrar el brazo y las piernas. ¡Eso! Muy bien. Ponle el ejercito, ponle el ejercito, ponla. Ponle el ejercito, ponle el ejercito. ¡Va! ¡Va! Ponle el ejercito. ¡Aguila! Muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Una vez que tiene un águila, su jefe tiene que llevarlo hasta la fe. Ponle la flecha y volver. Ya. Ponle el cambio de águila cuando vuelve. Una pregunta, una duda que tenga. Nadie tiene una duda sobre el juego. Ya. Muy bien. ¿Listo? ¡Cóganle su águila! Listo. ¡Eso! 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 ¡Gracias!